Estoy ahora entre bailarines, no sé lo que está pasando aquí Es como una especie de desorden colectivo Son las 11 de la noche Esta gente sigue ensayando Esos riantes están acá Bienvenida, acercate mami Bueno, les cuento que están haciendo algo súper interesante Let's Move está preparando una obra súper cool para Semana Santa Es La Pasión de Cristo Es un musical, baile, está loquísimo Siento que me van a aplastar aquí porque están ensayando El de William Alemán Es director de Let's Move Esta Academia de Baile Siempre nos ha apoyado muchísimo en los eventos Ustedes saben, lo han visto en G-Subscribe En Sercom Patriot y en todas las locuras que hacemos Ahorita están trabajando la producción de La Pasión de Cristo para Semana Santa El elenco, todo el cast Acercate un poco más Bailarines, cantantes, músicos Realmente es súper completo Artísticamente estamos involucrando a todas las bellas artes Es un musical sin precedentes llamado La Pasión de Cristo Que es la historia más mágica que todos conocemos Ahorita lo ven así, todo deportivo La gente bailando, todo sudado, solo es un ensayo Dios mío, esa onda con ya vestuario Todo el escenario, las luces en el Teatro Presidente Esa onda va a estar loquísima, viejo Marco, ¿Dónde van a presentar esta locura? En el Teatro Presidente 23, 24, 25 23, 24, 25 ¿Y por qué están haciendo esto? Fíjate que realmente es algo que nace Y te viene del corazón Y te viene de agradecer también mucho a Dios Tantas oportunidades que hemos tenido Y entregar un poquito también de lo que amamos hacer A la gente Hola ¿Quién somos en la obra? Jesús, niño El niño Jesús ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Se siente nervioso Hola, Lulé, brother Y me he metido mucho en temas de teología Leímos los cuatro evangelios, por ejemplo Para poder hacer el guión final ¿Qué le digo? Bailarines Se lo digo con toda la necesidad del mundo Van a ver De los mejores bailarines que tenemos en nuestro país Estarán ahí Los mejores cantantes Los mejores actores Un gran productor Grandes productores Iván Que lo ven acá con nosotros compartiendo Voy a estar De hecho voy a salir En el show Voy a hacer la piedra número 3 Estamos entre piedras Y un arra neutral No tengo nada que ver con esta escena Pero no puedo resistir Y esa capacidad de llegar en el tiempo Creo que es súper importante recordar la historia Y más que una historia Una realidad Que es lo que Jesús vino a hacer en esta tierra Para cambiar nuestras vidas Y creo que poder verla plasmada De una forma llena de creatividad Llena de talento Es quizá también Una manera de tomar una perspectiva diferente De cómo fue todo esto Cómo sucedió Cómo fue la pasión de Cristo De verdad no se lo esperan La van a pasar súper bien Es para toda la familia Lleva a alguien que vos sepas Que no iría al teatro Compartí con ese alguien Y decirle Vamos Y que la lleves a ver El mensaje de amor más grande Que la humanidad ha vivido Con Patriots Ahí se llegan Este 23, 24, 25 de marzo En el Teatro Presidente Ahí en la descripción de ese video Les voy a dejar toda la información que necesitan Y te tengo que decir algo Muy bien Vea que vos te tomas la foto Siempre con la mitad de tu cara Porque aquí todo salió Todo el rato saliste solo con la mitad Es que uno se siente más guapo a veces Solo con la mitad Así voy a empezar a hablar en mi video Teatro Presidente 23, 24 y 25 de marzo Adquiere tus boletos en smartticket.com.es La pasión de Cristo